Unos 250 metros Enemigos marcados Enemigo marcado Informe de estado John Crítico Hermosa baja Helicóptero enemigo en mi marca A lo lejos ¡Miren a la izquierda! ¡Innuden eso! Hostil localizado 50 metros desde mi posición Unos 250 metros A la izquierda Estos sonidos Sonidos En los 20 metros Pero en las izquierdas En los 20 metros En las izquierdas En la izquierda En el centro Estos sonidos En los 23 metros Y ya lo tienes, correcto, entonces, que delicioso, el primero es fuerte hombre, con un enemigo en el mapa. Las fuerzas estadounidenses tomarán todos los sectores y no las detenemos. Escucho mis videos. ¿Cuál es nuestra situación? Los enemigos no pueden asegurar su posición, estamos asegurando los objetivos. Sí, sí, pues bueno, eres libre de escucharla, pero sí, si no eres libre de escucharla. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, no, no. ¡Escuches! Pero sí... Sí, nada más termino y ya no... Estaba un poco hostil la dama y no quisiera... ¿Por qué no me hablas a mí? Que doy asco. ¿Te sorprendería que pago por esto? ¿Paga? Claro. Yo juraría que más bien trabajas con los aprendices de peluquero y que solo le salía o el corte de Alf o el corte de Chuponcito? Ya he traído el de Chuponcito un rato, pero no... Sí pago. Ya que gran parte de tonalidad es ser tijeras, siempre he tenido una duda. ¿Cuántos coños tienes que comer para que te den el uniforme de lesbiano? Pues... Yo adquirí el uniforme antes de saber que era lesbiana. ¿Y yo? ¿No? ¿Tienes TDA, no? Sí. Típico desorden alimenticio. No. Trastorno del déficit de atención. Bueno. Nuestros enemigos... ¿Qué otro término utilizas para sentirte especial por querer rogarle la identidad? No, ese es Adriana Chávez, otra comediante. Solo faltan algunos sectores. Cuando cancelaste al tío Robert, te apodaron Ana Puda. ¿No te pareció un apodo injusto? Pudas al menos lo hizo por dios. Ok. Tú me estás diciendo que voy a cobrar por exponer la verdad, ¿no? No. Hostil avistado. Estos metros. Hostil abatido. Hostil abatido. Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos. Chau. 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 Chau.